1968-2023, 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural. Es un gusto saludarles, como saben, estamos en ediciones especiales por el 55 aniversario de la transformación de lo que fue ICAS a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos encontramos en la ciudad de Cuánto, en las instalaciones de Clóset Minero de Zacatecas AC. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Sergio Flores Gómez y al maestro Javier Alejandro Reyes, y bueno, quienes forman parte de nuestra universidad. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Me gustaría mucho conocer una memoria histórica y preguntarles en qué año fueron parte de la universidad. 1972-74. 74-74. 72 en la preparatoria, y hoy en 74-79 fue la carrera profesional. Este universitario que se está festejando este año, es esta transformación que se dio del Instituto de Ciencias a la Autonomía. Como estudiantes, ¿qué les tocó vivir? Si sabemos que desde el 52 se dieron estos movimientos, en el 68 sale el decreto, pero ustedes como formadores, partes universitarios, ¿qué les tocó vivir como estudiantes en aquellos tiempos? Javier, él estuvo en la preparatoria de la universidad. Prepa 2. En la preparatoria 2. El primer cambio que tuvimos fue de escuela. Somos fundadores de la preparatoria número 2. Somos la primera generación. Tienes rector y licenciado Jesús Díaz Casas. Y bueno, ese es el primer cambio que nosotros como estudiantes universitarios tuvimos, porque todos queríamos estar en la preparatoria número 1. De hecho, yo fui, yo estaba en la preparatoria número 1. Pero como ahora somos amigos de la secundaria, Pide su cambio. Yo pide mi cambio a la preparatoria número 2, que era muy codiciada, porque nadie se quería ir a la preparatoria número 2 por las condiciones que tenía. Eso fue un cambio muy importante, estar en una preparatoria de una escuela tradicional. Y un cambio brusco, ¿eh? De secundaria a prepa de la UAS. Sí, a mí sí me pegó duro eso. Porque uno está acostumbrado, por ejemplo, en la secundaria tenías dudas, y el maestro te las contestaba, te diría a tu estilo, y en la prepa, ¿no? Como que ahí no se valía hacer preguntas que te digas, oye maestro, yo ahí por ahí, ¿cómo lo hizo? Fíjese para la otra. Y se acabó, pero no te despejaron dudas, entonces sí fue algo duro. Me pregunta también. El sistema educativo de prepa. Sí, ¿cómo era ese sistema educativo en aquellos años? Manejamos en la universidad, que es formación de estudiantes críticos, reflexivos, pensantes, pero en aquellos años, ¿cuál era ese modelo? Entrando a la preparatoria 2, de críticos no teníamos nada, porque veníamos de una secundaria federal que tenía unos programas educativos muy diferentes. Cuando se entra a la preparatoria, ahí empezamos a aprender. Porque ya en las facultades ya había gente que ya estaba más politizada que nosotros. Nosotros acabamos de entrar a la preparatoria. Entonces ahí empezamos a conocer hasta nuestros mismos maestros que andaban ya en la política universitaria, como fue nuestro director Benjamín Romo, y muchos maestros de nosotros no eran egresados, eran estudiantes de ciertas carreras, entonces eran nuestros maestros. Sí, sí. Entonces no tenían una formación pedagógica, no habían estudiado para maestros absolutamente nada, eran jóvenes preparados, que nos daban clases en la preparatoria, pero ellos todavía no salían de la escuela. Entonces, lo que más es la parte que dice Javier, pero aparte empezamos a aprender a meternos de políticos, o hacer grilla, como dicen ahora, como siempre lo han dicho. Entonces, teníamos a los Somerina, que es mi vecino. Salvador Leaños. Salvador Leaños. Sí, Cordero, que es doctor. Lauro Cordero. Lauro Cordero, Martín Ornelas. Era una ola muy específica, en el cual nos pedíamos ayuda, porque las condiciones de la preparatoria, entonces no eran las deseables, no había agua, y no había transporte, y para nosotros era una lejanía tremenda. Cuando llovía, pues llegábamos todos llenos de lodo, pues trateaba roja allí, pero pues íbamos a la escuela. Entonces, ¿qué fue el beneficio? Que éramos muy pocos, e hicimos un buen equipo de estudiantes, que nos conocíamos. Y a la fecha, a la fecha, pues aquí andamos. Entonces, y así como él, pues hay otros compañeros que todavía no seguimos viendo. Pero, pues ahí es donde entramos un poco más a la gría. Ahí nos encauzaban, íbamos con el rector, con Jesús Díaz Casas, a pedirle que este. Y empezamos a aprender. Y aprendimos. Y aprendimos. El líder era Francisco Bañuelos. Que en paz descanse. Acabo de morir hace poquito. Él fue el que empezó a tener presencia como presidente de ahí de la escuela, con un mínimo de alumnos. Y se integraba al comité de estudiantes de la preparatoria número uno, que eran muchos, pero realmente ahora son pocos. Y así poco a poco, fuimos aprendiendo eso y a tener libertad. La secundaria es muy restringida, su uniforme todos los días, no se puede salir de la escuela. La disciplina. La disciplina. Y en la preparatoria, si quieres entrar, entras y decís, no, no, ¿verdad? Entonces, eso es un cambio radical. Ahí es donde corren el riesgo de irte por el camino del estudio, irte por otro camino que tú quieras escoger. Y de eso, pues yo conozco a gente que toma varias decisiones, ¿no? Ahí en esa edad es cuando uno toma decisiones en la preparatoria. Creo que es el punto. Y más cuando salimos nosotros de una secundaria federal a una preparatoria, porque tuvimos también compañeros que estaban en la secundaria de la UASI y ellos ya más o menos ya estaban, ya conocían, porque tenían mucha relación, pero nosotros no, nosotros éramos unos estudiantes educados. En relación a lo que están señalando, yo que formo parte actualmente de la preparatoria 2, pues no creo que ustedes siendo esa primera generación, no creo que estaba como está ahorita. O sea, platíquenos si decían de las distancias para poder llegar a la prepa, incluso por ahí se escuchaba, creo que no había un medio de transporte. ¿Cómo fue? Bueno, había uno que tenía en la universidad un camioncito muy antiguo, ¿verdad? Y el único edificio es lo que es hoy la escuela de minas, ¿verdad? Que en el tiempo era el rastro. Era el único, no estaba la colonia hidráulica, nada era por el cerro. Y ya por allá bajando, ahí estaba la prepa 2. Y el camioncito, bueno, por ejemplo, ustedes sí lo tomaban allá en la plaza de la verdad porque bajaba Lalo con su camión. y yo lo tomaba ahí en Tacuba porque bajaba de la primera de mayo de la ciudadela. Pero dos, tres minutos si no llegabas ya se había ido el camión. Entonces, a pie, de ahí de Tacuba hasta allá, hasta la prepa 2. Así era, porque después pasa otra vez como a las 12 del día parece, y ya de ahí hasta que salíamos ya se venía para acá para Zacatecas. Entonces, sí. Y cuando no llovía porque si llovía no podía entrar el camión por la tierra chiclosa, patinaba, ya íbamos a ir. se van a patín. Fue divertido. Sí, a la vez fue divertido. Fue parte de una escuela que creo que no tiene la historia de la prepa 1, empezando por el edificio, pero las personas que estuvimos allí creo que tuvo una relación muy cercana. Y también eso no solamente en la prepa 2, eso se daba después con la prepa 1, se jugaba cuando era prepa 1, después también todas las todas las carreras profesionales estaban pues casi todas estaban en un mismo edificio, entonces nos conocemos ahora los licenciados, los doctores, las enfermeras, los de civil, los de topografía, los mecánicos, los electro... Estábamos todos ahí en el edificio que está ahora que es esta ingeniería civil, ¿verdad? Y podríamos podrían comentar beneficios que obtuvieron de estudiantes en esta transformación de ICAS a universidad? Pues el beneficio fue que que la que la que la este el pago de colegiatura pues era muy bajo y esa es una gran ventaja que no se pedía uniformes ¿sí? ahora piden uniformes en en los colegios particulares y eso y también en la secundaria pero conseguir con alguien que ya había salido de primero de prepa podíamos comprarle los libros porque eran los mismos que usábamos en el tercer semestre y eso era muy bueno porque pues oye me lo vendes y cuánto 10 veces y así yo creo que un beneficio también pero fue aunque tarde pero fuimos adquiriendo la responsabilidad del estudio porque pues ahí después como dice Sergio de estar en la secundaria con una disciplina severa llegamos a la prepa y como que nos soltaron si querías entrar a esa clase y si no no pero después los perjudicados eran los mismos porque iba viendo las calificaciones pues si falté tantos días pues que llegaba uno y ya presentaba el examen y no saben ni qué entonces fuimos adquiriendo la responsabilidad con errores pero así aprendimos yo en lo personal les tocó encabezar algunos movimientos estudiantiles porque si bien no había agua en ese entonces no había ese servicio o fueron parte de alguno de estos movimientos sí no es que no recuerdo los años pero pero sí 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 incluso a mí me tocó ir dos tres veces a México a hacer manifestación para aumentar el subsidio y nos íbamos en camiones y regresábamos al tercer día segundo día y así es como yo conocí México yendo a gritar allá entonces no sé si fue Javier no me acuerdo pero yo sí fui yo sí fui como dos tres veces con los compañeros míos les gustaba el asunto y una es Virginia que por alguna razón no pudo venir pero pero sí mis compañeras de prepa en ese en ese en esos movimientos que usted habla de Laurita García este quién más estaba así de que nos hacía ustedes eran muchos los que estaban ahí participábamos en las marchas en los mítines en aquel plantón cuando la UAS pidió lo que hoy es el congreso ¿verdad? era un corolladí ahí duran muchos días yo me acuerdo ¿verdad? y bueno ahí sí o se las dio la la pero nuestros propios maestros andaban en eso Martín Ornelas y teníamos que entrar Salvador este de años de años este Laura Benjamín Romo que era el director ellos mismos andaban en ese movimiento y ellos mismos nos llevaban ¿verdad? sí no nos llevaban a fuerzas nosotros mismos nos encantaba también el mandar ahí pero sí participamos en varias y manifestaciones en la ciudad también y actividades como el boteo nos tocó andar pidiendo porque se necesitaba dinero para eso no tomas y no no y recuerdan en esos movimientos los actores de gobierno la participación que pudieron haber tenido bueno bueno si se dio participación pues es que en ese tiempo había una confrontación de la universidad y los estudiantes con el gobierno recuerdo más cuando estuvo el general Pámanes donde pues la gente estaba indignada que un general fue el gobernador entonces no había día en que no levantáramos así le aventáramos porque damos todos una manifestación dos manifestaciones tres manifestaciones y así se andaba pidiendo el subsidio y a la vez estábamos confrontados todavía con una autoridad militar porque se traía todavía muy cerca el 68 ese movimiento hizo que moviera toda la estructura estudiantil pues de todo México y quizás fuera de México entonces hablar de los de los militares era era algo que no resistía la parte estudiantil y tener un gobernador así pues tampoco entonces eso era lo que recuerdo que fue más confrontado el estudiante con el general Pablo bueno y ¿cómo influyó en su vida profesional el haber estudiado en la universidad? no bueno yo pues sí bastante y recuerdo uno cosas que duelen yo no terminé yo no pude terminar hubo una cuestión familiar y tuve que abandonar la universidad ¿verdad? y pues vámonos para la benemérita escuela normal aparte bueno pues tenía que ser así teníamos que encontrar y lo principal era seguir estudiando ¿por qué me fui a la benemérita escuela normal? bueno pues porque dependo también de una familia de maestros ¿verdad? y no hubo la oportunidad para seguir una carrera universitaria a mí eso fue lo que más me dolió pero creo que lo superé pronto echándole ganas acá pero no se olvida uno de de la universidad porque hubo muchas vivencias muy importantes hubo aprendizajes como te digo que que batallamos muchos o pocos no sé por yo así lo vi ya después por la falta de pedagogía en los maestros universitarios en aquel tiempo y que estaban jóvenes también como dice Sergio es que ellos todavía no eran profesionistas estaban estudiando y nos daban clases el conocimiento de técnicas y dinámicas de la enseñanza ¿sí? y eso ya se vino componiendo componiendo por ejemplo en las prepas estatales hay mucho maestro universitario que se quedó en prepas pero los hicieron este cursar diplomados de técnicas de la enseñanza de pedagogía y sacaron las prepas estatales a flote que fueron las que no se convirtieron en covalles pero se tuvieron que preparar y ahora todos ellos tienen maestría y tienen doctorado así es pues yo ¿qué te puedo decir? para mí la universidad es mi alma mate yo creo que sin ella no estuviera yo aquí contigo tuve compañeros cuenta mucho la amistad yo tuve compañeros que les gustaba el deporte y ahí me metí al deporte y resultó que casi todos buenos estudiantes y pues yo me metí entre la bola y y de ahí pues entré a la 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 y estuvimos eh y estuvimos eh participamos en el fútbol en el vólibol en la selección de la de la universidad yo parte yo fui parte de la selección de Zacatecas y eso va llevando porque el deporte es una herramienta que te da muchos valores y y afortunadamente mis compañeros eh de de juego pues también eh estábamos todos en ese en ese entendido y tuvimos entrenadores de fútbol que le daban prioridad a que uno se fuera a la escuela a que a que le hicieras al deporte ¿verdad? entonces pues ahí fue entonces la universidad para mí es algo muy importante sin ella yo no estuviera aquí y yo estoy muy agradecido por lo tanto yo todavía soy parte de la universidad yo apoyo la universidad con mis medios que yo tengo a través de la parte empresarial a la escuela de minas mucho al deporte se sigue se sigue este patrocinando y soy parte de un patronato que hubo de la de la universidad o sea yo nunca me he desligado de la universidad ni siendo estudiante ni después de ser estudiante porque yo estoy muy agradecido con ella la verdad sin ella no ha sido nada le digo era 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 muy poco el dinero que se le invertía realmente y contaba más la persona que 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 la cantidad que se invertía en la inscripción o en los libros que nos los pasábamos o alguna cosa así que de que salíamos salíamos ¿verdad? entonces no pues yo estoy muy agradecido con ella y siempre voy a estar así como estoy agradecida con mi maestra de primaria que me enseñó a leer y escribir así estoy agradecido con la universidad o sea mi maestra de primaria era vecina de la casa yo siempre yo siempre estimé te enseña a escribir te enseña a leer y batalla contigo y no sabes las multiplicaciones entonces también así en la universidad nada más que ya un nivel de 18 años ya es otra cosa pero hay mucho agradecimiento con ella bueno y finalmente si me gustaría mucho algún mensaje que le den a los alumnos así como a los padres de familia bueno yo creo que para ambos tanto para para los tres para los maestros para los padres de familia y y para los alumnos primero la responsabilidad ¿sí? y que los padres de familia este se involucren en en este en el estudio de sus hijos nietos o lo que sea es muy importante que no los dejen sueltos no los dejen solos porque van a tener problemas a mí me gustó ya creo ya hacer reunión con los padres de familia ¿verdad? en prepe y eso no pues no se veía antes eso era una vergüenza que su papá que no uno arreglaba ahí mismo pero no esto es muy importante y que este enseñen a sus hijos a que perduren los valores la responsabilidad en el estudio para que el día de mañana sean unos excelentes profesionistas como los que conocemos mucho aquí está uno excelente Fernando porque no pudo venir excelente hay muchos pero sí entonces pues adelante cada quien en su papel pero con los hijos con los nietos con el con el yo a los jóvenes les diría que tiene una gran oportunidad mucho mejor que la oportunidad que tuvimos nosotros tienen mejores instalaciones tienen maestros muy capaces que tienen doctorado que tienen maestría es la recomendación a los jóvenes que aprovechen porque el tiempo se va muy rápido y ya cuando se acuerda ya ya no se pudo hacer una un estudio que está en las manos de ellos entiendo que que hay gente que vive en las comunidades alejadas de la ciudad y y no es fácil que los padres tienen que hacer una una este pues un gasto que a veces no pueden hacerlo pero pues todos los papás quieren que sus hijos estudien yo conozco casi no conozco alguien que no quiera que su hijo estudie entonces que no tenga posibilidades otra cosa pero aquí está la posibilidad de la universidad no hay otra mejor escuela en el estado y creo que en México que las universidades públicas si salimos preparados ya depende de mucho de cada quien al salir pero la preparación es muy buena a los papás pues que estén al pendiente de sus hijos ahora anteriormente no era así eran otras condiciones que ahora sí han cambiado que estén al pendiente de sus hijos porque pues hay hay más tentaciones que antes es la realidad y bueno pues hay que estar al pendiente de ellos pero de ahí en más yo creo que entre los papás y los papás y los hijos pueden aprovechar la universidad no les cobra y es una gran ventaja y les enseña mucho pues muchísimas gracias maestro Alejandro Reyes ingeniero Sergio Cruz gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones aquí en la ciudad de Cuantos y gracias por esta memoria histórica hay mucha mucha historia y efectivamente no las condiciones se han ido transformando hay muchísimos beneficios y bueno también para mi también ingeniero colaborador y lo vemos muy seguido este proyectos con la universidad efectivamente no pues bienvenidas y gracias por esta entrevista y bueno eso es lo que podríamos platicar más pero hay gente de la universidad que que quizás tenga más conocimiento de de lo que ha pasado en esta bonita de la escuela muchas gracias muy amables por considerarnos 1968 2023 55 años de la universidad autónoma de Zacatecas somos arte somos ciencia somos desarrollo cultural muy cultural las personas más infinitas las personas Gracias por ver el video.